Bueno, esta es la sala comedor, bien iluminada, es bien grande, la sala comedor, iluminado, moderno. Esta es la cocina, la cocina. Tenemos una lavandería, este es el pasadizo, este es el pasadizo. Tenemos una lavandería, este es el baño de la sala, el baño con su mueblecito. Este es el cuarto de estudios, el cuarto de estudio, con su ventanita. Acá tenemos otro dormitorio, otro dormitorio, con su clóset, con su clóset. Tenemos acá también otro pequeño clóset en el mismo dormitorio. Dormitorio, acá está un baño pequeño con su ducha completo. Un baño pequeño con su ducha completa. Acá está el otro dormitorio. Un segundo dormitorio. También con su clóset, su ventana. Acá está el otro baño. Acá está el otro baño, con su ducha también, de agua caliente y agua fría. Acá está el otro dormitorio. Acá está el otro dormitorio. Acá está el otro dormitorio. También con su ropiero amoblado. El otro dormitorio. También tiene su clóset, este dormitorio. También tiene su clóset. Es grande. La casita es grande. Es amplio. Sobre todo es bien iluminado. Bien iluminado. Su bañito. Iluminado y fresco. Tiene su balconcito. Tiene un balconcito. Acá también puede ser como una jardinera. Su puerta de madera. ¡Gracias! ¡Gracias!